Ok, la solución de esta ecuación Entonces vamos a guardar pi tercios Acá vamos a guardar 3 primedios, 4 pi tercios y 2 pi tercios Los primeros de cada uno Pi tercios en A 3 primedios en B Recuerden que la carga tiene que estar en gradianas 4 pi tercios en C Y 2 pi tercios en D Y vamos a hacer la ecuación 2 en D A Cierro Más raíz de 3 Salgo alfa 2.0 Eso me va a dar 2 raíz de 3 y 0 Entonces esta es falsa Con la B Me va a dar menos 2 raíz de 3 y 0 Con la C Me va a dar 0 y 0 Por lo tanto la opción C sería la correcta A menos que la D me diga lo contrario La D da 2 raíz de 3 y 0 Por lo tanto en efecto la opción C Sería la opción correcta Ok